Música Hola mi raza, bienvenidos a otro show en caliente, bienvenidos wherever you may be watching in the state of Texas, especialmente aquí en San Antonio, and now in the Rio Grande Valley, amigos, we have a special show, Hora de Tejano Music Awards Fan Fair, pero estamos aquí en el Norte Frio Cantina, and on my right side I have here a beautiful lady, what is your name? Laura Hernandez. Laura Hernandez. Laura, well my name is Roger Hernandez. Oh, nice meeting you. Nice meeting you. What can you tell me? Who is Laura? What are you doing here? And who do you represent? I'm representing Tejano FM. TejanoFM.com is online, Tejano Radio Station, number one right now, so you guys should listen to it. What do you want to tell everybody that may be watching the state of Texas? Ah, to come and visit San Antonio once in a while. There's the best music, Tejano. All right. Amigos, no se los vayan, por ahora sí vamos a comenzar con su programa en caliente directamente desde el Norte Frio Cantina. No se los vayan. En caliente is brought to you in part by the Law Offices of Mario Dávila. Si no ganamos, no cobramos. And Peniasco and Diva Tequila. Share your diva moment. All right, my friends, we're continuing with the television show, En Caliente. Amigos, guess who just got off the stage? Nadie más que the Pride of West Texas, amigos. Juan y sus favoritos. But we got two Juanes here. First, on my right side, we got Juan. Bienvenido Juan a En Caliente. Jonathan Flores, gracias, Roger. Es un placer estar con ustedes. Gracias por la oportunidad. Gracias, Ador. Gracias a Dios. Y gracias a En Caliente Productions. Roger Hernández, es un placer estar con ustedes hoy esta noche. All right. And on my left side, we got the other Juan. Aquí tenemos, better known as Boy, on the accordion boy. Bienvenido a En Caliente, all the way from Lubbock to San Antonio. Thanks a lot, Roger. Thank you for having us on your show. Much success with the Valley. Hola, San Antonio. Los mejores de la vida para ti, para todo tu show, En Caliente Productions. Of course. Nombre la gente. Man, they are responding like crazy. I know that you're going to go back on Otra Vez. And we're going to show a little bit more aquí en En Caliente, como es la música de West Texas. What can you tell us about Juan y sus favoritos? All we can tell you is que le damos 100, 50% and try to give the people what they want. De cumbias, rancheras, corridos, boleros, un poquito de todo. And try to satisfy the people, Roger. I know que this is the second generation de Juan y sus favoritos. Yes, sir. Ya que el mero mero ya se los fue. Pero Juan Flores y Juergen San. Pero bienvenido a En Caliente otra vez más. Gracias, Roger. And Max just says to your show. And everybody, Monsonato, thank you for having us. Go Spurs, go. All right. Le estaba diciendo aquí a Boy que this is the second generation de Juan y sus favoritos. Ya que Juan el mero Juan ya se los fue. And these are the two boys, Juan Flores and de parte de En Caliente, man. You are doing a great job. I know que ahorita you're going to go back on the stage otra vez porque la gente quiere ver más y más y más aquí on the Tejano Fan Fair weekend. Bueno, gracias, Roger. Gracias por those kind of words. Primeramente, que Dios en paz descalce a mi padre. Se nos fue en octubre. He was the original Juan y sus favoritos for over 43 years. So we're honored to take over the rings. What do you want to say about ¿Cómo te ha gustado la gente de San Antonio? Beautiful. The best. De lo mejor de lo mejor. We have never had a bad night here. And just much love. That's all we can say, Roger. Much love, just like you, brother. All right. Showing nothing but love. That's right. ¿Cómo te ha gustado San Antonio? They treated you good here. It's awesome being in San Antonio. The crowd is awesome. They respond really well. We really love the crowd in San Antonio. Go Spurs, baby. What do you want to say para toda la gente de The Real Grand Valley que están viendo? Para todos los reyes, para todos los que nos están escuchando en su pantalla de televisión. Ojalá y Dios quiera aquí pronto. Juan y sus favoritos están ahí en su lugar. Ojalá y Dios quiera en cada pueblo en South Texas. We're looking forward to be there. Un saludo para la gente del Valle que está viendo ahorita. Saludos para todo el Valle de Brownsville, Las Berias, San Juan. All the way from West Texas. We love you. All right. Amigos, no se lo vayan. Ahorita regresamos con más música de Juan y sus favoritos. All the way from Blackbuck, Texas. No se lo vayan. Ahorita regresamos con más música de Juan y sus favoritos. Ahorita regresamos con más música de Juan y sus favoritos. La de Juan y sus favoritos. Ahorita regresamos con más música de Juan y sus favoritos. Ahorita regresamos con más música de Juan y sus favoritos. Pero al devolver, si vas tropezando, te vas a caer Tengo hora de encuenta que fuimos tuyos Con solas y rojo, el viento arrasó 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 En caso de un accidente, call the law offices of Mario Davila Con solas y rojo, el viento arrasó 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 Y ya continuamos con la música Bienvenidos a la noche de varios seguidores Juan Dores y los favoritos a los donos de Texas Para toda la clica, todos los donos de San Antonio, Texas Y Caliente, Roger Hernández John Pruitt, bienvenidos It's going to talk about the writing people in the house, right? It's going to talk about the Spur fans Para toda la clica, todos los donos, bienvenidos We're going to kick it up a notch We're going to change the things a little bit Ahora dice más o menos y casi casi así One, two, three It's going to talk about the monkey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un accidente te puede cambiar la vida ¡Suscríbete al canal! 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 canciones, que sea una gran fiesta, la muerte futura es, yo no quiero llanos, yo no quiero penas, no quiero tristeza, yo no quiero amor, eso lo único que quiero es, ay, ay, mi dolorio, una libertad por la madrugada en caso de un accidente, call the law offices of Mario Dávila I'm your worn out wiper blades, hey, nice air freshener, for 12 bucks more, you could have seen the world and when you got cut rate car insurance, nobody helped make sure you were covered for this let's get an Allstate agent hi, I'm Allstate agent Willie Cantu, please call us for a free quote, 695-5075 Atención, club nocturnos y salones de fiesta, los productores de En Caliente están listos para presentarlos en el programa más caliente para latinos grupos musicales, eventos especiales, club nocturnos y más se pueden grabar y salir en segmentos del programa En Caliente deje que todo mundo se intere que su sitio es el centro de diversión cada noche All right, mi raza, estando aquí su programa En Caliente for the very, very first time aquí en el North Frio Cantina it brings us great pleasure to be here, Eddie amigos, para toda la gente que no sepa quién es Mr. Eddie Aguilar aquí, he is the owner, the proud owner of the North Frio Cantina and what's going on tonight, Eddie, man? you got a full house here well, we got fanfare, fanfare, I mean, they bring a lot of Tejanos out and we're trying to participate and bring it out to all the people that are from out of town and offer them the same thing, this is what we do all day, all the time it's just Tejano music man, you had a lot of bands last night you have a lot of bands tonight, aquí indoors and then outdoors, hombre, you got Ayal Grupo Mas and you got, uh, who do you have out there, man? we got Chente Barrera, we have Letton Reed, Pio Treviño uh, you know, uh, a lot of, a lot of musicians and artists are coming out here I mean, I just can't name them, we got so many people Grupo Mas, Chente Barrera, Ruben Ramos Ruben Ramos, yes sir man, you got a full house allá afuera and a full house aquí adentro por de parte de todo el staff de En Caliente we'd like to congratulate you and we want to invite all the people no nomas de San Antonio pero from the Rio Grande Valley que estén viendo en esos momentos we want to invite Brunsville, McAllen, everybody cuando anden aquí en San Antonio, be sure to visit the North Rio Cantina right behind Market Square que le quieres decir a todas las rosas que te viendo ahorita well, welcome to San Antonio the, you know, this is Tejano, Tejano town la Tejano capital of the world the Tejano capital and, uh, welcome everybody from out of town and even the people that live here hey, we're proud to be Tejanos exactly aquí estamos amigos no dejen de venir aquí todos los fines de semana aquí San Antonio los que vienen aquí en San Antonio come by and visit North Rio Cantina Tejano, puro Tejano all the time that's it amigos, continuamos con más de En Caliente right after this no se los vayan que empece por ciento buried puro con puro 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 De todo el alma y el corazón A mí me gusta bailar la cúpula De todo el alma y el corazón ¡Ey! ¡Ven a llegar! A ver cumbialera, cumbia rumbera, cumbia del sol A ver cumbialera, cumbia rumbera, cumbia del sol Esa es la cumbia, cumbia del sol Un nuevo ritmo para gozar Esa es la cumbia, cumbia del sol Un nuevo ritmo para bailar ¡Ey! Bueno mi raza Así se terminó otro programa en caliente Para toda la gente donde quiera que you were watching In the Rio Grande Valley Aquí en San Antonio The Tejano Music Awards Fan Fair Pero traído ustedes directamente Desde the North Rio Cantina And aquí we have a pretty waitress Que tenemos aquí Que trabaja for Mr. Eddie Aguilar Who do we have here? Eddie, oh the bands No you, what is your name? My name is Kathleen 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 Yes So how long have you been working here Kathleen? Probably about a year About a year So how do you like working for such a fantastic Tejano club in downtown San Antonio? I love it How does Eddie treat you? He treats me excellent What do you want to say Para toda la gente de San Antonio Que esté viendo In the Rio Grande Valley What do you want to tell them Before we sign off? Have a fanfare An awesome fanfare And thank you Amigos Así nos despidemos De su programa Favorito De la música tejana En Caliente And we will see you next week A esta misma hora Y en este mismo canal Saludes a todos ustedes En el Rio Grande Valley Aquí en San Antonio And thank you for watching En Caliente Say bye En Caliente Is brought to you in part by The Law Offices Of Mario Dávila Si no ganamos No cobramos And Peñasco and Diva Tequila Share your Diva moments Do the doc De la música A la música Is brought to you in part by ¿Vas a ver? Isso Does Chau Diva Un Gracias por ver el video.